Recuerda cariño que el amor se escribe bonito pero se hace salvaje Tenemos 79 órganos dentro del cuerpo, a mi me gustaría mucho tener 80 Música De hoy en adelante mi consejo sabio será, enamórate menos y haz mucho mucho más el delicioso Será mejor que te duele el cuerpo, a que te duele el corazón Ojo Si te metes en mis sueños no te sorprendas de lo que haga con ellos Buenas noches No, no entiendo a la gente que busca constantemente la aceptación de todo el mundo Con lo bonito que es caerles mal por tener criterio propio y sentido común ¿A poco no? Una mujer libre es todo lo contrario a una mujer fácil Simón de Beauvoir Cuando la gente equivocada sale de tu vida Créeme, cosas buenas llegan a ti Cuando decides romper tus miedos Estás rompiendo tus límites Y eso forja carácter Ser exitoso no te asegura la felicidad Pero la felicidad sin duda Si te da muchas posibilidades de éxito Así que por favor Sé feliz Lo que nos parecen amargas pruebas Son a menudo bendiciones disfrazadas Oscar Wilde No, 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 no No, 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 no No, 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 no